¿Sabes? Si no nos metemos en el canal y decís hueva la seguridad del Estado, ¿entiendes? Si sigue enganchado en la teta, ¡ah! Engánchate en la teta ahí en el cráneo que... Si sigue haciéndote que esto es un business, eso va a pasar, bro. Va a llegar el momento en que tú vas a molestar al punto tal que te van a decir, córrete, ¿entiendes? Porque te pueden correr. Hacerle saberle a ustedes que el régimen te puede correr cuando le dé la gana, ¿me entiendes? A mí me pueden venir ahora mismo para aquí, así mi papá, y a mí me fue, por ahí, por ahí, por ahí, cuando le salga el culo a ellos, ¿por qué ellos son así? Porque ellos son unos criminales, ¿entiendes? Seremos como José Martín, ¿me entiendes? Entonces, es así. Entonces, ¿a qué estamos esperando nosotros hacer? ¿A qué estamos esperando? ¿Al 2030? ¿Al 2021? Entonces, cada vez que veo alguien que dice, por ahí, no, están hablando mierda, no sé qué. ¿Mierda de qué? Mierda están hablando ustedes. Mierda están hablando ustedes. Piensen ustedes que esta gente te van a... Aquí no te regala nada. Aquí lo que queda es calle. Calle, calle, calle. No salgas para la calle para que tú veas que no come. No salgas para la calle para que tú... Ah, y no estoy convocando a nadie, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que necesitamos una Cuba mejor, una Cuba próspera. Una Cuba donde yo no tenga que hacer una cola. Una Cuba donde el otro no tenga que hacer una cola. Una Cuba donde haya abundancia. Como dice Milanés, plata. Queremos plata, seres. Queremos plata, brother. Sin plata no se camina a ningún país del mundo. Y el cubano tiene talento. Si el cubano ha sido capaz de ir a casa de lejísimos y hacerse personas. Hacer es como no nos vamos a ser personas aquí en la isla, hacer. Porque tres anormales, eso no quieren que nosotros nos hagamos personas. Eso está mal, hermano. Porque tres anormales, cuando tú levantas una fortuna, de un seponer de 10.000 dólares, le dicen, eso está mal habido. ¿Por qué? Son simples papeles. 10.000 dólares, brother. Para comprarte a ti mismo en tus tiendas, que tú eres un delincuente. Y entonces me acusa, además. Y me crea un delito, y me crea una página. Entonces después viene el fiscal, y después viene el juez, y se cogen para eso. Y te denuncian, y te echan años, brother. Entonces todo a esa... Toda esa falacia, brother. Eso hay que terminarlo. ¿Me entienden? De eso es lo que yo le hablo. De eso es lo que le estoy hablando. Eso no fue lo que quiso Martí. Martí no quiso eso. ¿Me entienden? ¿O acaso Martí fue un mercenario? Todos los grandes líderes de aquí han ido a Estados Unidos a buscar dinero. Y nosotros no buscamos dinero en ningún lado. ¿Me entienden? Martí era un mercenario entonces. Fidel Castro fue un mercenario. Ojo. ¿Qué pasa? La seguridad del Estado sabe qué hacer en su momento. Pero la seguridad del Estado sabe. Ustedes saben cómo proceder y de qué manera en realidad estará. Tú tienes que ser más inteligente. Yo tengo que ser más inteligente. Y no dejarlo en realidad. Y hacer las cosas correctamente. ¿Qué quieren ellos? ¿Que no convoquemos en redes sociales? No convoquemos en redes sociales. Convocamos por privada, hermano. Ya. Entiendo. O no convoque. Convócate tú mismo, hermano. Para que la gente te siga. Entonces convoco a los líderes políticos. A que pongan el corazón en las calles. Los pies en las calles. Las paticas en las calles. La cabecita, mira. En las calles. Si tenemos valor para irle de frente al régimen. Tenemos que tener valor para entrarle al pueblo. Como le entra a Ferrer. Hay que entrarle al pueblo. Pero ayudar al pueblo es su pueblo. Es el pueblo. ¿Entiendes? Desde las calles. Te van a formar un acto de repudio en esto. Eso es normal. Es normal. Yo prefiero 20 actos de repudio. Antes de 62 años más. En esta soncera. 62 años más. En este business. ¿Entiendes? Así que si el Estado no me hagas más saber a mí. Que no va a tener contemplaciones con nadie. Yo no quiero que tú tengas contemplaciones con nadie. Yo quiero que tú hagas lo que tú siempre has hecho. Para que el mundo sepa lo que tú estás haciendo. Y yo lo voy a mostrar. Y yo te lo voy a decir. Y yo lo voy a ponerlo así. ¿Me entiendes? Así que puedes decirle. A maricón. Porque esto es un maricón. Él no es ni gay ni es pájaro. Los pájaros se respetan. Y los gays se respetan. Puedes decirle al maricón de Humberto López. Que digo yo que es tremendo maricón. ¿Entiendes? Dice lo que digo yo. Es tremendo perro maricón. No es. Él no es ni pájaro ni gay. Mi respeto para los pájaros y los gays. Los pájaros y los gays se respetan. Humberto López. Tremendo tronco de maricón a tu servicio. Salud. Salud y bendiciones, mi hermano. Yo tengo un pesito para comer un café. Un peso, mi hermano. No tengo dinero ahora mismo. Mira, a ver, Funky, si tienes un peso ahora mismo. No, pero es que el café no vale un peso. Estas cosas están en vivo. Él está conduciendo. Pero atiende para acá, pero es que el café no vale un peso. Yo sé. Que vale dos pesos ahora, ¿no? Tienes que seguir pidiendo más pesos por ahí para acá. El problema es que no puedo trabajar por mi enfermedad por los crisis. ¿Cómo? Estoy con la enfermedad por los crisis. No puedo trabajar al Estado. No puede trabajar al Estado. Y estoy esperando una ayuda y no tengo esfuerzo. Pero atiende para acá. Pero, ¿cuál es tu enfermedad? De los crisis. Es crisis. Eso es algo. Eso son los nervios, ¿no? Y acá, ¿y el Estado no te ayuda? Ni te va a ayudar tampoco, hermano. Si no sales tú a ayudarte a la calle, no te va a ayudar tampoco. Pero, ve acá, pero a ver. ¿Y dónde tú vives? En Alamar. En Alamar. Pero tú tienes carnet ahí, carnet de dirección. Déjame ver el carnet de dirección para ver si yo quizás mañana pasaba pudiera ayudarte, hermano. Déjame ver. A ver si tengo 5 pesos o la 10. Mira, a ver las 5. Yo tengo dinero aquí ahora mismo, ¿sí? Fue un que tiré una foto a este carnet. Y usted nació en el 76. ¿Eh? Y usted nació en el de verdad, está, tiene problemas, ¿verdad? Fue un que tiré una foto al carnet de dirección. Pero tú siempre estás en tu casa, mi puro. Entonces, tú vienes a Alamar para acá a ver si puedes... Sí, buscarme ahí, pero es... A ver si alguien puede ayudarte y eso, ¿no? Sí. Está bien. Déjame tirar una foto aquí a tu carnet. O sea, quizás no te puedo ayudar con mucho, padre, pero bueno, igual. Pero te puedo ayudar. A ver cómo puedo ayudarte. Pero puedo ayudarte, entiendo. Una foto yo al carnet hice. ¿Pero tú no sabes que a ti el Estado cubano debiera... ...debiera darte una chequera? Una chequera, tú lo sabes, ¿no? Y te la da. Bueno, yo mando los papeles para el municipio, aquí a Alamar, en zona 5, cuando me estudiaron la cama de pija. Y mi mamá se fue conmigo y le metieron una mentira. Y a mi mamá dicen, no, los papeles se perdieron. Tirían unos papeles ahí, pasaron tanto tiempo en mi casa, no ayudaron en el asunto. Y los papeles se perdieron. Los papeles siempre se van a perder. Los papeles siempre se van a perder, ¿viste? ¿Tú lo conoces a él? No. Los papeles siempre se van a perder, mi padre. Yo... Yo voy a ver... Pero tú no tienes teléfono ni nada donde uno pueda comunicarte tampoco. No. Y viven a Alamar. A Alamar son... Siempre ayudando para ti. Sí. Y si tú pudieras venir mañana a una dirección que yo te doy, a ver que a mí o mío puede, aunque sea, ayudarte con 40 pesos, 50 pesos ahí. Pero, 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 a esta misma hora. Sí. Funky, ¿cómo te apunta a mi dirección ahora, hermano? Para que vayas directo a mi casa, ¿entiendes? Sí, pero ¿dónde le apunta? Busca, mira, busca. Es la cafetería, es la cafetería ahí. Ve con él ahí, ve con él ahí, Funky, para que le apunta a mi dirección ahí, dale, ve. Mira, ve con el muchacho, eh. Dale, ve. Oye, qué cosa más grande esta, ch... Y todavía tú me estás hablando a mí que por qué yo me he visto pionero. Tú estás viendo. Y el por qué yo me he visto pionero, hermano. Es una persona que tiene problemas. ¿Eh? ¿El de mi casa? Dejado. 408. 408, Funky, lamparilla 408, ¿cómo de 508? Lamparilla 408. Yo vivo en el 408, Funky. Si yo vivo en lo último de lamparilla. Lamparilla empieza allá abajo, yo vivo en el 408. En lo último, lo último, eh. Yo vivo en la última cuadra, eh. El que venga a ver, maquín, sepan ustedes que yo vivo en lo último. En la última cuadra. Entonces, caballero, ¿de qué estamos hablando? El comunismo es muy cochino. Si estoy aquí conversando con unos amigos. Si, mi hermano, porque estoy conversando como el mejor vias de ti, tú eres mi hermano, no sé. No estoy hablando con mis amigos que ahora mismo. Oye, ahora te veo, mi hermanito. Ahora estamos aquí, si voy a estar aquí. Oye, entonces, tú me vas a decir a mí que el comunismo es bueno hacer. Cuando tú promueves salud, tú promueves que atiendas a las personas, tú promueves que... Mira, yo tengo una tía ahí. Este mismo problema que tiene él, lo tiene mi tía, ¿sabes? Porque yo no estoy ajeno a esto. Mi tía tiene este problema y mi tía está peor que ese muchacho. Mi tía, a veces, camina desnuda por la calle, brother. Y eso a mí me da un dolor y una soberbia, pero me doy cuenta. Incluso hasta me ofendo. Me doy cuenta, coño, mi tía tiene problemas en los nervios, pero mi tía está liquidada, liquidada. Ya se liquidó a Ceres, pero es mi tía. Esto mismo, este mismo problema, yo lo tengo en mi casa a Ceres. Con la hermana y mi mamá, brother, a Ceres. Lo que pasa, mi tía, yo la ayudo. Y la ayudo a mi tío. Y la ayudo el novio. Lo único que tengo aquí es yo, mi tío y mi tío. Y mi hija. Yo no tengo más familia aquí a Ceres. ¿Entiendes? Y es verdad a Ceres. ¿Y qué tú le das a Ceres? Yo fui a llevarle a mi tía a Mazorri y no había cama a Ceres. Tú vas a llevarle a las personas aquí. Y no hay cama para eso a Ceres. Pero tampoco atiendes a las personas como él. Ahora cogiste a los viejitos. Porque tú eres un abusador en potencia, brother. Cogiste a los viejos ahora. A los viejos los cogiste. Mira, él llegó aquí ahora mismo pidiendo un peso. Yo no conozco ningún lugar. De hecho, él vive en Alamal y yo vivo aquí en La Habana, vieja. Mírate tú. Ahora llegó un viejito. Llorando. Ahora me subieron el almuerzo a 26 pesos. Ya se lo dije. Mira. Mañana, mi hermano, yo voy a ver que amigo mío, amigo, ahora aquí, me pueda ayudar. Y más o menos 30, 40 dólares ahí, mi hermano, para que tú más o menos puedas. No sé hacer, es algo en lo que yo puedo ayudar, ¿te entiendes? Es la capacidad que tengo, hermano. Sí, yo sé. O si no, ahora mismo fuera y te lo llevo a mi casa, pero no tengo dinero, ¿viste? Pero mañana tú vienes a ver y yo te aseguro que alguien se va a conectar a la serie y eso, ¿viste? Y ahí te hago, para que vean ahí eso, ahí, que tú esa cuestión, ¿oíste, mi hermano? Ya. Pero cuídate mucho, dale, ve para tu casa. Ve para tu casa, mañana ven. Sí. ¿Oíste? Mira la hora que... Sí. Porque yo tengo que hacer cosas también, ¿viste? Yo voy a dejar de mañana hacer una pila de cosas. Ya. ¿A qué hora? Mira la hora que son las 10 y 56. Ya a las... Ante las 12, tú vienes ante las 12. A las 11 menos 10. 11 ahí, ahí, ante las 12, tú vienes aquí y vas a mi casa. Viste, pasas por aquí y vas a mi casa y yo voy a estar esperándote, ¿viste, mi hermano? Cuídate mucho, yo para tu casa. Ay, Acer, ¿qué cosa es esto? Entonces, Acer. Tengo más color, pero este es mi color, ¿qué más color voy a tener? Este es mi color. Este es el color mío, el color negro. No, este color que yo tengo es buenísimo. Hice un amigo aquí que tengo más color. Este es el color mismo. Entonces, entonces vamos ahí. Entonces, ¿tú crees que yo le puedo decir a... Ah, no, no, no. ¿Tú crees que yo le puedo decir a Ferrer, coño? Ferrer, Ferrer reparte medicamentos. Ferrer reparte comida. Ferrer ayuda a la gente. Porque tú no los ayudas a hacer. Ayúdalos para que tú veas a hacer. Pero ¿cómo tú puedes ayudar a tu pueblo? Que haya dinero a hacer. Que haya economía. ¿Entiendes? No puedes ayudarla porque estás liquidado, porque no tienes dinero ni tienes economía. Lo que tienes son patrullas, carros, palos. ¿Me entiendes? Analfabetos dando golpes, asesinos. Eso es lo que tú tienes. Para ellos sí hay dinero. Para esos delincuentes sí hay dinero. ¿Entiendes? A tu pueblo, ¿cómo tú las ibas? ¿Para qué tú quitas? A ver, ¿para qué tú quitas? Ahora mismo estamos en una... Estamos en una... Estamos en una... En una parte. El cubano ahora mismo está viviendo en el umbral. ¿Tú sabes cosas del umbral? Mira, el cubano ahora mismo está viviendo en el aire. En el aire, ¿sabes? En el aire, pero más que nunca. Ahora mismo. Todos los sitios están cerrados. Casi todos los sitios. El 90% de los sitios están cerrados. ¿Por qué? Porque el COVID, según tú, ha crecido. ¿Está bien? No hay problema. Creció el COVID. Compadre, pero serás mongo. ¿Cómo tú vas a cerrar los sitios? ¿Cómo tú vas a cerrar los restaurantes? ¿Cómo tú vas a cerrar todas esas cosas? Si el COVID no está en los restaurantes, hermano. El COVID está en las colas, sere. El COVID está en las colas, sere. El coronavirus, el pinga ese. ¿Eso está en las colas? Colona, colona. Colona virus. Esto es colona virus. Colona virus. El COVID está en las colas, sere. ¿Vas a poner a cola, madre? ¿Vas a poner a cola? No, menos mal. El COVID está en las colas, hermano. Va a ver si puede coger pan. Mira. Bueno, pero esa es otra cola. Mira, esa señora. Esa es la más grande todavía. Mira, esta señora. Va a ver si puede coger pan, mira. Esa es más grande todavía. Aquí mismo, mi hermano. Espera, te estoy transmitiendo en vivo aquí, hablando con unos amigos, sere. Entonces, dice la señora que va a ver si puede coger pan. Patrulla en las colas pan. Ya no hay ni pan. Es bloqueo. Estaba peleando con las torticas. ¿A tres pesos la tortica con guayas, mi padre? ¿De acuerdo? Sí, cómprame una ahí, mi hermano. ¿Tienes la alcalina? Tienes dinero, cola, mi cura. Estoy bien aquí, hablando con unas amistades aquí. Déjame eso. Espera, te la atiendo, mi hermano. ¿Para una vía ahora? Te voy a pagar. Dale, dale. Ahora vire para acá y nos cogemos ahí, mi cura. ¿Tú tienes un tío por ti? ¿No te voy a pagar, o sea? No, porque estoy, estoy, ya tú sabes, por aquí, por allá. Estoy en todos lados, para que no me pusieron una cámara por allá. Entonces, ya, la cámara ya no funciona, porque yo no estoy ahí. No, olvídate de eso. Si tú piensas que tú me vas a ver ahí con la cámara, cola, mi hermano. Ya, la cámara la pusiste ahí por justo. La quítate de aquí, donde roban la gente, donde pasan cosas para llegarla por allí. Para verme a mí nada más. Una cámara para mí nada más, ¿eh? ¿Entiendes? Son unos monstruos, ¿eh? La gente son unos monstruos. No, yo sí, cuando ellos creen que tú eres un peligro, yo te enfilan los cañones para arriba, como diciendo. Estoy en ti. Me voy a meterle unos brochazos de petróleo ahí a la lente de la cámara. ¿A cuál? No, no, tampoco, un brochazo de petróleo ahí me meten preso, ¿eh? No, la cámara será... La cámara... ¿Una balsa? Una cámara, ¿no? Una cámara, ¿no? ¿Cuánto vale la balsa esa? Esa balsa tiene que vendérsela a alguien para que emigre a ser, ¿eh? Pero sirve para tirarse para el país. ¿Y cómo tú la inflas? ¿Cómo la gente sabe que tú estás vendiendo? Ese es el último recurso, tío. Vender la balsa, ¿eh? Porque esto está de bien. Cuando tú estás vendiendo la balsa, infla y vete en la misma balsa, ¿eh, chaval? O no la infle. Sigue, mami, para que tú veas que te voy a hacer un cuento. Oye, qué carajo, ¿eh? Ya la gente, ya... Ya la gente, ya... Esa no es la solución, ¿eh? Vender una balsa. No, la solución es... Caballero reclama como persona. Mi hermano, reclama como persona que eres. Reclama, analiza tus derechos legales, tus cosas reales. Son cosas... No reclame ser millonario. No, no quiero ahora, no, yo quiero millonario. Yo quiero... No, no, no. Cosas de primera necesidad como... Eh, mira esto. Sí, para ahí sí. Ahí sí. Para eso sí, ¿eh? Ahí sí, sí. ¿Diste? Para eso sí. Para casarla. Para casarla. Para casar su boca, no reproductor y chupárselo adentro de los carros, eso. Para eso sí. Son unos chupadores, así. ¿Diste? Y ellos pasan por aquí 20 veces al día. ¿Entiendes? 20 veces al día. Son unos campeones, ¿verdad? Para eso sí es gasolina, para la ambulancia, ¿no? Para eso sí, para eso sí es gasolina. Para la ambulancia, ¿no? Para eso sí. Ah, entonces si te pasa algo, no te montan adentro de una patrulla soltando sangre. ¿Estás loco? Eso es maltrato de la propiedad del Estado. Eso es porque lavarlo. No, no, no. Te muere ahí. Te muere ahí porque yo lo he visto, ¿sabes? Y lo hemos visto todo en redes sociales. No, el problema es que todo se ha visto en redes sociales, entiendo. Entonces, seguridad del Estado. No me diga más que mis directas. Mis directas van a seguir. Mis directas van a seguir. Porque mis directas no son mercenarias. Mis directas es simplemente mostrarle al mundo lo que está pasando en Cuba. Mostrarle al mundo lo que está pasando en tu campo de concentración. Porque tú hiciste de mi país, de mi islita bonita, una islita triste. Tú hiciste de mi país un campo de concentración. No lo hice yo. Yo tengo 37 años. Yo soy un niño todavía. Yo soy joven. ¿Entiendes? Yo no engañé a nadie. Yo no engañé al pueblo. Yo no engañé a gente. Caballero, nada. No sé, miren. Es bien nativo todo el mundo ahí. Claro. Caballero, nada. Es bien nativo todo el mundo ahí. Ya el concierto está espectacular. Toda la gente que quiera asistir, caballero, saben cómo entrarle al link. No se puede... Ah, una noticia. No se puede entrarle al link con... No puedes comprar el concierto con... ¿Cómo se llama eso? Con cuenta Paypal no se puede comprar el concierto. Tiene que serlo con crédito. O con... No sé, con una tarjeta extraña ese ahí, pero con cuenta Paypal no. Nada, mis hermanos. Los quiero mucho. Súper conectados. Mañana estamos aquí a esta misma hora de nuevo ahí. Cómprate un concierto y conéctate con nosotros, Cere. Conéctate ahí. A ver quién pudiera llamarme por privado, Cere. Para ver si podemos ayudar a ese hombre. ¿Entiendes? No sé. Como ustedes me digan, Cere, mis amigos. Que me conecten a Alguazada. Que me conecten aquí. No sé. Y estamos hablando. Los quiero mucho y súper conectados, mis hermanos, de verdad.